Profetas de la nueva devoción urbana predican el advenimiento de paraísos urbanos a 15 minutos de todo. Ciudades peatonales con parques plenos de verdor, trenes y tranvías silenciosos movilizados mediante electricidad o combustibles tan limpios que sólo liberarán vapor de agua residual. Las personas aspiramos naturalmente a residir en ciudades limpias, cuidadas y seguras, por lo que resulta subyugante la prédica sobre urbanizaciones donde el ir a trabajar, estudiar, realizar compras o trámites sea relativamente cercano al domicilio o alcanzable mediante bicicleta, tranvía o trenes silenciosos. Cabe preguntarse cuándo se abrirán las puertas de ese den, porque del paraíso prometido hasta ahora sólo asistimos a la extensión arbitraria de redes de ciclovías y al aumento de áreas restringidas para automóviles, bajo el argumento de que así se disminuye la contaminación del aire mejorando la calidad de vida urbana. El plan maestro de obras que nos permitiría visualizar la ciudad prometida nunca fue presentado. No obstante, bajo difusas apelaciones al cambio climático, ya comenzaron a transformar a las ciudades de Montevideo y Buenos Aires. Lo preocupante es que dichas modificaciones tan trascendentales se realizan sin previa consulta pública y sin fundamentar mediante demostración de estudios urbanísticos y de tránsito. En tanto, la realidad cotidiana muestra que ambas ciudades continúan sucias y muy lejos del prístino paraíso prometido. Sus alcaldes no han sido capaces siquiera de instrumentar un sistema de recolección y disposición de residuos que sea efectivo, que evite los desparrames con la consistente afluencia de roedores, insectos y olores nauseabundos. Por lo que los irredentos de siempre ponemos en duda que si alguna vez pisaremos se le den. No hablan sobre el plan de transformaciones, pero dan indicios y creemos haberlo encontrado. A través del rastreo de declaraciones en funcionarios y documentos oficiales de ambas ciudades, obtuvimos que la ciudad de Buenos Aires proclama que será una ciudad carbono neutral. Una ciudad, abro comillas, donde todo esté a corta distancia a pie o bicicleta, eliminando el uso de vehículos para obtener una mejor calidad del aire, calles más verdes y saludables y comunidades bien conectadas. Cierro comillas. Para ello, Buenos Aires se ha integrado desde 2006 al selecto grupo de ciudades C40, una red global de alcaldes que pretenden enfrentar la crisis climática reduciendo a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, estimando que con ello ayudarán a limitar al calentamiento global en 1.5 grados celsius. En tanto, que la muy fiel y reconquistadora Montevideo se ha integrado desde 2016 al Pacto Mundial de Alcaldes para el Clima y la Energía, cuyo compromiso es la lucha contra el cambio climático. También se ha sumado Canelones y Rivera. Montevideo, por su parte, participa además de la red de ciudades resilientes y otras asociaciones similares monitoreadas por C40. Ambas organizaciones, C40 y el Pacto Mundial de Alcaldes, tienen un plan maestro que las ciudades adherentes deben instrumentar. El paraíso resultaba agradable, pero ahora les contaremos el infierno. Soy Walter Reino